¿Esos son los violines de Titanic? No jodas ¿El barco se hunde? Muy buenas amigos de Youtube, ¿qué tal? Bienvenidos a mi canal, bienvenidos a un nuevo vídeo Todas las encuestas dan al Atlético de Madrid ya prácticamente como perdedor de esta liga cuando en el mes de diciembre a primeros pues con solo dos puntos de ventaja respecto al Real Madrid solo uno más que ahora y con dos partidos menos eso sí pues parecía que todos los medios de comunicación estaban empeñados en colgarle la etiqueta de favorito al Atlético de Madrid bueno pues ahora aunque sigue siendo líder pero en todas las encuestas que he visto pues el Atlético de Madrid ya no es solo que no sea favorito sino que es que prácticamente ya no tiene ninguna opción de ganar este campeonato de liga la realidad hay que decirla es que es la peor segunda vuelta desde que está el Cholo Simeón en el Atlético de Madrid he estado mirando los datos y es la peor vamos a ver todos esos números pero pese a todo ayer el Cholo Simeone tanto en rueda de prensa como en la entrevista a pie de campo ante los medios se le veía feliz se le veía contento con una sonrisa y decía estar encantado con la situación vamos a verlo todo el favorito el favorito el favorito todo el tiempo en diciembre en enero el Atlético de Madrid es el favorito es el favorito el rum rum ya les digo con dos puntos solo de ventaja con el Real Madrid en la jornada 12 y vale que el Atlético de Madrid tenía dos partidos menos pero luego miren uno de esos dos partidos menos era con el Levante y lo perdió pero bueno ahí parecía que había que colgarle la etiqueta de favorito al Atlético de Madrid y ahora que quedan ocho jornadas y que todavía sigue siendo líder pues ninguna encuesta le da al Atlético de Madrid ya ni opciones de poder ganar esta liga pero viendo los fríos números como os decía se ha convertido ya esta después del empate contra el Betis en la peor segunda vuelta desde que está el Cholo Simeone en el Atlético de Madrid han sacado solo 17 puntos de 33 es decir poquito más del 50% de los puntos cuando en la primera vuelta había sacado 50 de 57 unos números estratosféricos una de las mejores primeras vueltas de toda la historia de la liga de cualquier equipo pero como digo ahora 17 de 33 y me puse a pensar si posiblemente sería la peor segunda vuelta del Cholo Simeone en estas 11 jornadas que van y digo bueno la de la temporada pasada también fue mala que el Atlético al parón por el COVID por la pandemia pues se fue incluso fuera de puestos de Champions bueno pues efectivamente está igualando ese inicio de la segunda vuelta del año pasado aquí lo vamos a ver también en la 2019-2020 el Atlético de Madrid había sacado 17 puntos en este inicio de la segunda vuelta en ese momento había recuperado ya la tercera plaza aunque hay que recordar que como digo al parón por el COVID el Atlético de Madrid se llegó a ir sexto y se puso bastante en duda pues que pudiera acabar metiéndose en puestos Champions pero mirando todas las temporadas anteriores pues es que no hay ninguna que esté con estos números todas son mejores en 2019 sumó 24 puntos en lo que iba de segunda vuelta en 2018-25 en 2017 que fue la mejor 26 en 2016-23 en 2015-24 en 2014 que fue el año que salió campeón sumó 23 puntos es decir que el año que salió campeón de liga tenía a estas alturas 73 puntos ya que también en la primera vuelta sumó 50 o sea que 6 puntos más que ahora le sacaba por entonces un punto también al Barcelona en ese caso que tenía 72 y 3 puntos al Real Madrid que tenía 70 y en el año 2013 que fue la primera temporada completa que hizo Simeone pues también fue mejor el inicio de segunda vuelta que este sumando un punto más sumando 18 así que como veis esta se ha convertido ya en la peor segunda vuelta del Cholo Simeone por el momento junto a la de la temporada pasada con solo 17 puntos de 33 la tendencia es negativa eso es innegable pero al menos ayer al equipo pues se le vio actitud se le vio orgullo se le vio intentarlo hasta el último minuto y la verdad es que no están acompañando las bajas se están complicando muchas de las cosas a las ausencias de Luis Suárez y de Marcos Llorente los dos máximos goleadores del equipo antes de empezar el partido pues se le unió Lemar que se lesionó también antes del partido luego Joao Félix que se lesiona justo antes del descanso después Tripier es decir bajas muy importantes todos ellos titulares el Atleti no tenía nadie en el ataque a Simeone prácticamente miraba el banquillo y lo único que le quedaba era Camello que no sé si no le quiso sacar por si luego les daban el partido por perdido por dopaje o algo así pero bueno la realidad es que el Atlético de Madrid sigue siendo primero pero como os comentaba en todas las encuestas que he visto pues al Atleti no le dan prácticamente ninguna posibilidad ya de ser campeón por ejemplo la primera de estas encuestas es de as.com y lo vamos a ver aquí con más de 23.000 votos primero indiscutible para ganar esta liga el Real Madrid 68% el Barça apenas un 17% y el Atlético de Madrid el líder solo un 15% de posibilidades le dan los internautas de ganar esta liga vamos con otra encuesta más y esta sí que tiene bastante peso porque son más de 100.000 las personas que han votado es en precisamente la página de YouTube de la Liga Santander la pregunta está hecha en inglés como veis tiene una rata al Ju le falta una H y pregunta pues ¿quién piensa que va a ser el campeón de la Liga Santander? bueno pues un 48% aquí el favorito es el Barça un 42% del Real Madrid está igualado pero es que el Atlético de Madrid un 11% como veis yo he clicado la opción del Atlético de Madrid cliqué esa opción ya lo habéis visto tanto en la del As como en la de la Liga pero aún así el porcentaje del Atlético paupérrimo en ambas encuestas y otra encuesta más la más modesta la que he hecho en mi cuenta de Twitter que como podéis ver aquí pues con más de 200 votos simplemente pregunto si el Atlético de Madrid ganará la Liga o no 47,6% dice que sí un 52,4% mayoría dicen que no y hay que tener en cuenta aquí que la mayoría de mis seguidores en Twitter pues son del Atlético de Madrid así que como veis pesimismo general respecto así el Atleti podrá terminar ganando esta Liga y hablando de encuestas de números pues unas estadísticas que miro mucho que miro todos los días es pues a ver cuántas visualizaciones tengo a ver si he subido de suscriptores y hay una estadística que me dice que más del 80% de los que estáis viendo este vídeo pues no estáis suscritos al canal más de un 80% así que por favor si estás viendo este vídeo que seguro que no es el primero que me ves por favor te lo pido dale a me gusta y suscríbete que es gratis totalmente gratis os hablo principalmente del Atlético de Madrid os traigo buena información yo creo que os va a gustar así que por favor darle a suscribir activar la campanita para que os lleguen todas las notificaciones y pese a las encuestas pese a los resultados negativos pese a los lesionados pues al Cholo Simeone en la entrevista que le hacen al terminar el partido de empatar con el Betis pues se le ve sonriente se le ve feliz y dice que está encantado con esta situación me encanta este momento este momento es importante es bonito y es lo que queremos como entrenadores llegar al final de liga peleando cerca de los mejores y bueno cuidando el lugar que tenemos bueno ya vemos que al menos el Cholo va evolucionando y ya habla de cuidar el lugar que tenemos es decir cuidar ese primer puesto y luego en rueda de prensa pues hubo lógicamente varias preguntas sobre si a este Atlético de Madrid pues le va a dar la fuerza la gasolina la cabeza para terminar ganando esta liga y Simeone de nuevo decía estar encantado con la situación yo no miento no mentí y no me gusta la mentira yo voy partido a partido desde que llegué hace nueve años y medio y no voy a cambiar y me encanta este momento me encanta y otra vez en otra pregunta sobre todos los inconvenientes sobre las lesiones sobre el contra todo y contra todos Simeone otra vez que le encanta pero me encanta porque tengo futbolistas que siguen dando el alma son todas cosas positivas del equipo del grupo y cuando el equipo trabaja en grupo a la larga el premio aparece y en la última pregunta hablando de cómo el equipo había intentado con el corazón terminar llevándose los tres puntos del Betis sobre ese sobreesfuerzo que se había hecho al final del partido pues Simeone que saca un nuevo término y habla de resistir esa solidaridad ese regreso en la jugada de contragolpe en el córner ya en el final del partido creo que fue Coque si no me equivoco el que la terminó sacando al córner esas esas son cosas que van más allá de las piernas van más allá de todo pero estamos en un momento de resistencia y esa palabra me gusta resistir como nos pasa en la sociedad en este momento que todos estamos viviendo un momento duro un momento difícil que hay que resistir y bueno ahí estamos resistiendo pues hasta aquí este vídeo y como siempre os quiero leer a vosotros quiero saber vuestra opinión ¿creéis que el Atlético de Madrid terminará resistiendo? ¿os encanta esta situación como al Cholo Simeone? o más bien estáis un poquito cagados un poquito acongojados con ver cómo el Atlético de Madrid pues ha pasado de tener 10 puntos de ventaja a tener solo un puntito con el Real Madrid y dos con el Barcelona quiero saber todas vuestras opiniones si sabíais que era la peor segunda vuelta del Cholo Simeone desde que está en el Atlético de Madrid ¿qué creéis que termina pasando? os quiero leer y nos vemos en futuros vídeos chao